Pero que bonito y sabroso bailan el mambo los mexicanos Mueven la cintura y los hombros igualito que los cubanos Pero que bonito y sabroso bailan el mambo las mexicanas Mueven la cintura y los hombros igualito que las cubanas Con un sentido de ritmo para bailar y gozar Y hasta parece que estoy en La Habana cuando bailando veo una mexicana No hay que olvidar que México y La Habana son dos ciudades que son como hermanas Para reír y cantar